Nombra, su dime, su dime Ahora es el tiempo de ser nueva imagen Machiato, machiato bravo Aquí tiene una visita, mira Bien, entonces Bien, entonces, loco Vamos a parar esta vida nueva Vamos a parar Vamos a parar esta vida nueva Vamos a parar Vamos a parar esta vida nueva Vamos a parar ¡Suscríbete al canal!